Amigos de Consentido en la Red, de su página de YouTube, le habla Cesario Silvestre. Observamos ahí en pantalla el logo de la Iglesia Pentecostal Fuente de Vida de la Esperanza Incorporada, que está siendo dirigida por Oriol Santana. Helo aquí al Pastor Oriol, quien nos va a decir qué siente usted de que se vaya a llevar a cabo este operativo médico aquí, y cuántos miembros tiene, cuáles son las necesidades de esta congregación, cuáles son sus sugerencias, aquellos que todavía no se han sentido parte de este ministerio, para que apoyen tanto la expansión del Evangelio, como el apoyo de las necesidades que tienen estas personas que residen aquí, en este empobrecido bateo. Bueno, en este momento nos sentimos gozosos de que Dios nos permite que ustedes estén aquí, compartiendo las bendiciones de Dios y aún ayudándonos a suplir las necesidades de esta comunidad, en cuanto al operativo médico, a lo comestible, cosas básicas e importantes para una comunidad. Nos sentimos contentos por eso y a la vez también nos sentimos contentos porque también es parte de la bendición espiritual y esperando que se sigan recordando y que la... ¿Cuántos miembros tiene esta congregación? Bueno, tenemos aproximadamente 17 miembros adultos, sin contar los niños. ¿Y de cuándo se está llevando a cabo este tipo de operativos aquí en este lugar? Bueno, ya por esta vez ya son dos veces. El año pasado también se trajo uno similar a este. Y todavía este ha sido mucho mejor. Pues agradecemos al pastor José Oriol Santana, pastor de aquí de la iglesia de Las Callas. Amén. Pues muchas gracias, hermano pastor. Vamos a adentrarnos a la congregación, donde vamos a observar parte de las provisiones que serán distribuidas a las personas de escasos recursos aquí en este lugar, del Batey Las Callas, perteneciente al ingenio Consuelo. Vemos ahí arroz, pigantinas y otros enlatados, aceites, coditos, harina y entre otros alimentos de primera necesidad que podemos observar también leche, espaguetis, chocolate, avenas, entre otras provisiones más que tanto ayudan a lo que es el reforzamiento de la alimentación que tanto se requiere en este, en pobrecito Batey, Las Callas, perteneciente al ingenio Consuelo de San Pedro de Macorís. Sería importante que las personas que nos siguen a través de la internet, la página de YouTube, con sentido en la red, se sientan motivados y colaboren con este ministerio o base de salvación que hay que decir que sin apoyo gubernamental se esfuerza en llevar a cabo este tipo de operativos médicos y con mucho esfuerzo hace este tipo de ayuda a las personas necesitadas de estos lugares aledaños a los centrales azucareros, tenemos aquí aceite y entre otras provisiones más que será